Nutritía, programa de consejos prácticos para tener un correcto balance en nuestra alimentación. Nutritía al aire. Nutritía al aire. ¿Qué es lo más importante? Pero también sabemos que en este día, ya que estamos en familia, todos estarán queriendo hacer todas estas comidas típicas y tradicionales por Viernes Santo. Para esto vamos a tener nuevamente a la nutricionista Cristina Bacaña, quien nos va a comentar un poquito sobre las comidas típicas y qué tan saludables son. Mi querida Cristi, ¿cómo está? Buenos días. Hola, mi chiquilina, ¿cómo estás? Bueno, bueno, efectivamente vamos a conversar hoy día sobre las comidas. Hoy día es un día muy, muy, muy especial para nosotros los creyentes y no hay que desatender el hecho de que se ha convertido en una costumbre muy tradicional. El compartir ciertas comidas con la familia en estos días especiales. Y una de las comidas, mi chiqui, más famosas, a ver, dila tú porque ya ves, eso está pero más que dicho. Dime el nombre de la comida más típica de estos días. La fanesca, pero que no me gusta, pero también algo, es el ingrediente principal que también usan mucho en Semana Santa, es el choclo, maíz. Así es, así es. Bueno, efectivamente se hacen algunos platos, son algunos platos y yo creo que van variando un poco entre país y país, pero la fanesca es uno de los principales que se hace a base de granos y de pescado salado, ¿verdad? Bueno, primero, para saber si una sopa es sana o no es sana, hay que chequear sus ingredientes. Si tenemos una sopa que está principalmente hecha de granos, choclo, alberjita, habas, tenemos alfrijol, puedes tener lentejas, o sea, granos en general, que son un excelentísimo tipo de alimento que tiene fuentes de energía, de lenta absorción, tiene mucha cantidad de fibra, tiene proteína de origen vegetal, es un alimento excelente para personas, incluso si tienes diabetes, te va súper bien el consumo de granos sin ningún problema, que es un tipo de carbohidrato de lenta absorción, porque tiene fibra y porque tiene extra proteína de origen vegetal, casi la mitad de su composición está en proteína vegetal, así que es una muy, muy buena opción. Luego también tenemos el tema del pescado, ya, ahí ese tema, bueno, lo vamos a agarrar con un poquito de pinzas, porque efectivamente la mayoría de la fanesca se hace con pescado salado, que es un pescado que se lo ha, digamos que almacenado o se lo ha preservado con sal. Entonces, obviamente, es un pescado, como dice su nombre, muy salado, tiene una cantidad de sal bastante, bastante alta. Entonces, si tú lo vas a hacer en casa y puedes no hacerlo con pescado salado, mejor. Pero si lo vas a hacer con pescado salado, obviamente ya no le pongas más sal al plato, pero aparte saber que quizás sí te puede generar alguna retención de líquidos, producto del exceso de sal de ese plato, trata de desagüarlo un poco, o sea, de ponerle un agua y que se elimine la mayor cantidad de sal, aunque igual va a quedar bastante salado. Pero bueno, toma un poco más de agua esos días, o sea, no más agua de lo que tu cuerpo te pide, si no te es súper presente que tienes que tener el agua cerca, el cuerpo seguramente cuando recibe unas cantidades de sal más altas te pide más agua. Así que bueno, toma tanta agua como tu cuerpo te lo pide en función de la sed, que cualquier retención de líquidos normalmente se debería de ir a los dos o máximo tres días después del consumo de esta sopa. Personas con hipertensión arterial tengan precaución. Yo sugiero que si tienen hipertensión arterial, pues tenga precaución y se haga una sopa sin el pescado salado, sino con el pescado normal, ¿no? Sin salado, puede ser dorado o el pescado que usted elija. Y de ahí, de ahí realmente no hay mayor problema. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente no fuera una sopa muy sana? Voy a poner un ejemplo. Hay una preparación típica de Navidad que se llama relleno, y que el relleno, pues no es muy sano, digamos. Está hecho con galletas, está hecho con pan, está hecho con azúcar. Efectivamente no es muy sano, pero ¿cuántas veces al año comemos relleno? O sea, es principalmente de Navidad. ¿Cuántas veces al año comemos fanesca? Casi que una vez al año. Entonces, si es que es algo de una vez al año, pues cómaselo con tranquilidad. Aparte de esto, ya de por sí, la sopa de la fanesca está súper bien. Es una sopa muy buena. Así que nutricionalmente aprobado. Y, Chiqui, nos vamos al segundo plato que tú me lo vas a decir. ¿Cuál es? El segundo plato. Bueno, como te decía, las humitas. Las humitas. A ver, ¿qué categoría tú le pondrías a las humitas? ¿Qué tienen las humitas? Vamos a ver los autos culinarios a la Chiqui. ¿Qué tienen las humitas? Las humitas. Leche. Ajá. Queso. No las he preparado, en realidad. No las he preparado, pero me gustan mucho. Esas sí son mis favoritas. Perfecto. Con carmecillo, ¿verdad? Obvio. Bueno, las humitas están hechas principalmente a base de choclo, queso, algo de leche, sal. Y, ahí viene lo que, el I, el pero, lleva margarina. La margarina es una grasa refinada, de muy baja calidad nutricional, perjudicial para nuestra salud, cuando la consumimos frecuentemente. A pesar de que la margarina no es el principal ingrediente de la humita, ¿no? Pero sí lleva margarina. O sea, eso es una realidad y hay que saber, sobre todo, si tú la vas a comprar. Si la haces en casa, que en tiempos actuales es poco usual, aunque yo recuerdo que cuando yo era chiquita, pues, lo hacíamos como una tradición familiar, con mi abuelita, todos se reunían y lo hacíamos en casa. Uno muele el choclo, el otro pela la haba, el otro coge las hojas de choclo y las abre, el otro envolvía y hacía un nudo, el otro lo ponía allá y vigilaba que se haga bien algo por. Fue una tradición muy linda que espero que no se pierda. Así que vamos a tratar de, les recomiendo, les sugiero que traten de hacerlo nuevamente en sus casas, si es que están dentro de sus posibilidades. Pero, pues, si no la vas a comer a diario, cómela también. Bien, si le puedes retirar la parte de margarina, mejor, pero si no, ya, pues, entonces, por lo menos, hay que tomar en cuenta que la humita es bastante buena, está hecha a base de choclo y es al vapor, no es frita, no hay mayor problema. Yo recomiendo que, por favor, el queso que le ponga dentro de la humita no sea un queso artesanal criollo, sino que sea un queso pasteurizado. Los quesos pasteurizados nos garantizan que no hay crecimiento bacteriano, entonces, no vamos a tener ningún problema de infección alimentaria y, bueno, ya con eso tenemos un punto beneficioso ganado. Así que, siguiente, a ver, vamos a hacer la prueba, siguiente alimento propio de estos días, pichiqui, que se te hagan en la mente. Vamos a ver, no, sería bueno que tú nos digas cuál es tu favorita. Ahí se la sacó, ahí se la sacó. Bueno, este, la verdad es que sí me gusta la humita, me gusta la panesca. Te cuento una cosa especial, yo no había probado panesca hasta hace literalmente creo que dos años atrás. No sé, es como que esa típica fobia de que, uy, no, Dios mío, cómo vas a ver una mezcla de ese pescado tan salado, me daba cosas. Y no, nunca lo había probado hasta que lo probé y me gustó bastante, pero me gustó bastante. Lo probé en un restaurante en Quito que queda al pie del palacio de gobierno y muy, 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 muy bueno. Así que este año ya estoy preparando el estomaguito para esa panesca que se viene el día de mañana. Y, bueno, las humitas a mí me gustan, pero no me matan. O sea, no es algo que la verdad me desespero. Luego hay otro plato que es más bien como un postre. No sé, no sé yo si es que es solamente de esta época, pero sé que, porque también hice una encuesta en Instagram y por ahí me pusieron algunos ejemplos de platillos de Semana Santa y me pusieron este ejemplo, que es el dulce de higos. No sé si lo has probado, mi chiqui, el dulce de higos, que son higos como confitados en un almíbar hecho a partir de panela o de miel de abeja o de azúcar y se lo come con queso. Higos con queso. Me gusta mucho. Te cuento que hubo un tiempo justo ahí, un poquito antes de inicios de la pandemia, digamos que por enero, febrero del 2020, donde no sé qué me dio. Bueno, es que estaba embarazada. Me dio el antojo de comer higos con queso, higos con queso, higos con queso. Y, bueno, por la parte del higo realmente no es medio problema. Es un tipo de fruta, con queso tampoco hay problema. Lo que tenga en cuenta es que el almíbar es principalmente azúcar, azúcar con agua. Entonces, trate de no ponerse tanta cantidad de almíbar que su dulce de higo sea principalmente el higo y el queso, o si consigue los higos que no estén embebidos en el almíbar, sino que solamente sea higo con el quesito, pues muchísimo mejor. Bueno, pero sí, el dulce de higo con queso es, al final de cuentas, una fruta con queso. Considerar que el almíbar tiene bastante cantidad de azúcar, si puede no servirse tanta cantidad de almíbar, sino nomás como para que esté, pues igual ya tú sacas el higo de líquido y está embebido. Entonces, igual ya sabe más dulce de lo que normalmente ya sabe dulce el higo. Pero si aparte usted le pone una taza de líquido encima, pues ya la cantidad de azúcar total va a ser muchísimo más alta. Pero el dulce de higos también es una opción bastante frecuente a utilizar en estos días. Y otra opción también frecuente, que tampoco la como hace mucho tiempo, ahí hago un llamado a mi señora madre para que por favor se ponga las pilas, el arroz con leche. ¿Arroz con leche? ¿Te gusta la chiqui? Sí, el arroz con leche sí me fascina. Te cuento que tengo una tía que lo prepara espectacular, y ella es la tía que va a cada casa y le decimos, tía, tenemos todos los ingredientes para que nos realices el delicioso arroz con leche. Lucita, vamos a hacer un paréntesis un momentito, porque quiero saludar a todos los que están conectados en este momento, y también para invitarles y decirles que si usted, de todos estos platos que estamos hablando y que vamos a seguir hablando, usted que desea preparar algún ingrediente que le falte específicamente para la Fanesca, pues recuerde que todos los granos los va a encontrar en Alma Celestía. Adicional, decirte que gracias a nuestras ofertías, usted puede ganar órdenes de compras desde 500 dólares. Sean 100 las personas favorecidas que podrán obtener una orden de compras de 500 dólares para que usted la disfrute siguiendo haciendo sus compras en nuestras tiendas. 500 dólares pueden ser suyos para que se deleite comprando todo lo que necesita en Alma Celestía. Recuerda, compras mayores a 10 dólares en marcas, en productos de Alma Celestía, usted ya puede participar. Bueno, aproveche las promociones siempre, participe, que puede ser esta su oportunidad, este su año, así que no se pierda la oportunidad de participar. A veces uno gana, a veces no, pero no pierda ese chance. Y bueno, mi chiqui, por último, el asunto de la receta de arroz con leche. Pues el arroz con leche es una, podríamos decir que es un postrecillo, donde cocinas arroz con leche, especias, como canela, le pones clavito de olor, le pones, algunas personas le ponen pasas, algunas personas le ponen esencia de vainilla, depende de cómo lo quieres hacer, ¿no? Un poco más complejo o menos complejo. Lo único es que lleva azúcar, porque es un dulce, ¿no? Es como una, bueno, yo creo que todos reconocen quienes se están conectando de color, porque ya saben que también como es internet, se conectan de otras partes del mundo. Pero es espesito, ¿ya? Entonces, lo único no tan sano del arroz con leche es la alta cantidad de azúcar que lleva. Si es que es un arroz con leche muy azucarado, te recomendaría, tómate un vaso, ¿ya? Tampoco vamos a hacer una olla de ocho litros porque te va a quedar para demasiado tiempo. Haz una cantidad prudente que te permita disfrutar, que te lo comas, que seas feliz, porque si es que te encanta el arroz con leche como a mí, a mí me encanta el arroz con leche, entonces, ¿por qué no comerlo? Te lo mereces, lo puedes hacer, no tienes que restringirte, pero quizás no te hagas tanta cantidad. Y luego, el otro cambio que puedes hacer es no endulzarlo con demasiada cantidad de azúcar, sino que bájale un poquito. Si normalmente le ibas a poner dos tazas de azúcar, ponle una. Si normalmente le ibas a poner una taza de azúcar, ponle media. Depende de qué cantidad vas a hacer, cuántas personas van a comer contigo, pero en general ponle una cantidad de dulce más baja, para que no sea, pues, tampoco almíbar total, sino que tenga ese sabor dulcecito, pero también que se agarre de los sabores de las especias, que las especias aumentan y potencian ese sabor a postrecillo que tanto nos gusta. Así que, mi chiqui, yo creo que con eso hemos abarcado algunos de los platos más frecuentes de consumir en estos días de la Semana Santa, pero en definitiva, cualquiera de ellos, el que más le guste, el que más sea de su agrado, cómalo, no se sienta mal, su salud no se determina por lo que hace un día, por lo que hace el viernes, por lo que come el viernes santo, por lo que come en esta Semana Santa, sino por lo que usted hace, es, siente, vive, sueña, descansa, come, etc., la mayor parte del año. Si le gusta mucho la panesca, cómasela, es muy sana. Si le gusta mucho la humita, cómala y tómesela como un cafecito. Si le gusta mucho el arroz con leche, tómelo, pero no haga demasiada cantidad, haga menos cantidad prácticamente para consumir en el momento y no para que quede. Y si lo va a hacer usted, no le ponga tanta cantidad de dulce. Si se va a hacer dulce con higo, entonces utilice el higo y el queso. Trate de no utilizar tanto el líquido que se lo pone encima, que es un antíbar bastante azucrado. Igual al sacar el higo, ya el higo es dulce. Queda dulce porque está embebido. Está como, por así decirlo, como fermentado ahí en ese almíbar. Así que igual le vas a ver dulce, solo que ya no va a tener tanto extra de dulce porque no le vamos a poner el líquido encima. Así que, mi chiqui, disfruta las comidas de estos días también. Pasa un momento familiar, en reflexión, en oración. Y yo creo que ese año en especial tenemos mucho que agradecer, pero también tenemos que pedir por el resto de las personas del mundo. Tantas personas que en este momento específico, que estamos pasando como un repunte de casos, un rebrote de casos, es especial pedir por la salud del mundo. Pedir por la conversión del mundo también, para que más personas que no conozcan a Dios se acerquen a Él, para que Dios toque la vida de las personas. Y que podamos llenarnos de más fe, de más fe, de más empatía y de más amor en el mundo, que es lo que le hace falta a tantas personas, ¿no? Con que una persona vaya pues teniendo más empatía, más fe, más amor, va cambiando poco a poco el mundo. Así que, mi chiqui, te mando el más fuerte de los abrazos en estos días. Espero que nos podamos ver algún día presencialmente y nos vemos en vivo. Amén. Así será, mi querida Cristi. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta transmisión y que sea un momento de paz y regocijo en su hogar junto a su familia. Nos despedimos. Será hasta el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Un beso para todos. Chao, chao. 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 Chao.